Bien, antes del advenimiento de la teoría de relatividad especial, la manera que tenían de relacionarse los sistemas de referencia era considerando que un sistema de referencia iba a velocidad constante con respecto a otro, entonces se denominaba sistema de referencia inercial, que ya lo conocen todos, y entonces podíamos aplicar las leyes de Newton para sistemas de referencia inerciales. Si el sistema de referencia tenía una aceleración, ya era no inercial y las leyes de Newton no varían, había que introducir una aceleración del sistema de referencia no inercial o aceleración centrífuga, etc. Bien, en principio, la manera que tiene que relacionarse ambos sistemas es así, un sistema y otro se mueve a una velocidad con respecto al anterior. Las transformaciones que ligaban lo que veía un sistema de coordenado con respecto al otro sistema de coordenado que va a velocidad constante se llamaban transformaciones de Galileo. Que es lo que vamos a ver hoy, transformaciones de Galileo, Galileo, Galilei, ¿de acuerdo? Bien, las transformaciones de Galileo lo que decían es básicamente que en este caso un sistema de referencia x y z y origen o y otro sistema de referencia x' y' z' origen o' que se está moviendo, la manera que tenían que ver las cosas era la siguiente, el tiempo era el mismo, por supuesto, lo que veía la x era la x' más la velocidad del sistema de referencia inercial por el tiempo. La y era la y era la misma y la z era la misma. Vamos a analizar un poquito en detalle las transformaciones de Galileo. Ambos sistemas se están moviendo, el de la derecha con respecto al de la izquierda y entonces la distancia que recorre este sistema es la velocidad por el tiempo. Recuerden que velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Entonces la distancia que recorren es la velocidad por el tiempo. Entonces lo que ve este sistema el x es lo que ve x' más v por t. Es decir, si este sistema ve que hay un evento, un suceso, algo que sucede aquí, a un metro del origen, es para este otro sistema va a estar a un metro más esta distancia, lo que en el tiempo que ha transcurrido se ha movido este de aquí. Efectivamente va a ser algo así. Esa es la manera que tienen de relacionarse ambos sistemas. Un evento es algo que sucede en el espacio-tiempo. Es decir, puede ser el flash de una cámara, una partícula que colisiona con otra, cualquier otro tipo de cosas. ¿Vale? Que es el tiempo y en un lugar del sistema coordenado. Bien, entonces digamos que este sistema observa en un metro un evento, una luz, un flash. Pues este de aquí lo ve al mismo tiempo, porque los relojes están totalmente sincronizados, porque no estamos todavía en la relatividad especial. Y lo que ve este es que si esto sucedió un metro, pues esto sucedió a un metro más v por t. Bien, aquí sí me gustaría hacer un ejercicio que no viene normalmente en los libros de texto, pero yo creo que es bastante interesante, que vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar ahora, vamos a dejar aquí el sistema original de Galileo, y vamos a pensar que claro, como el movimiento es relativo, y ya para meternos un poco también en lo que es la teoría de relatividad, como movimiento es relativo, pues resulta que para este sistema de aquí, lo voy a dibujar otra vez aquí, él no se está moviendo, él, el que se mueve es el otro, ¿de acuerdo? Es decir, para este sistema de aquí, el que se mueve es el otro, es como cuando uno está en un vagón de tren, saliendo justo de la estación, que a veces tiene la sensación, al salir el vagón, que no sufre ninguna aceleración, que son los de la estación, los que se mueven en la otra dirección, ¿de acuerdo? Y que uno es el que está quieto, pues bien, para él, él está totalmente quieto, y esto está X, Y, Y, Z, y el que se mueve es el sistema O, y se está moviendo con una velocidad V hacia el otro lado, ¿lo ven? V hacia el otro lado, y él dice que el que está quieto es él, y este es el que se mueve con una velocidad V hacia el otro lado, pues bien, una cosa interesante es que lo que él va a medir con respecto a este sistema, a un evento que suceda en este sistema, va a tener esta forma, va a ser una transformación totalmente análoga, él va a medir T' igual a T, al mismo tiempo, X' va a ser X más VT, pero fíjense que la V para este sistema es negativa, o sea que cuenta al otro lado como si esto pasara al otro sitio, o sea que no hay nada mal, la Y' va a ser igual, y la Z' va a ser totalmente igual. Esto de aquí corresponde a este sistema. corresponde a este sistema de aquí. ¿De acuerdo? Esto de aquí corresponde a este sistema de aquí. Entonces, esta distancia que ha recorrido este de aquí, aquí arriba, es, vamos a ponerla con otro color, para no, si esto está bien, es menos VT, porque para este sistema se está moviendo con una velocidad negativa, miren que para el, uy, me se me olvidó dibujar el eje Z. Lo ponemos aquí ahora. Entonces, fíjense, que si yo aquí sustituyo y coloco V con menos V, menos VZ, me sale exactamente el mismo sistema que tengo aquí, pero cambiando esto al otro lado. Es decir, es equivalente decir que yo estoy quieto y este se está moviendo, o decir que el que está quieto es este y el que se mueve es el otro. Y fíjense que las transformaciones son totalmente simétricas. Fíjense que aquí la velocidad del otro sistema es negativa, mientras que la velocidad de este sistema es positivo, porque va a la derecha. Pero las ecuaciones son totalmente idénticas y esto yo creo que me gustaría dejarlo claro porque cuando nos metamos en relatividad, a veces se pierde un poco el espíritu de la relatividad porque se llama la relatividad porque todo es relativo, es decir, hay una dilatación del tiempo, pero a su vez el otro ve que el tiempo que se dilata es el tuyo, no el del. Es decir, hay una reciprocidad todo el rato y a veces se olvida eso un poco. Entonces, yo quiero que quede claro desde ahora, desde las transformaciones de Galileo, que las transformaciones son totalmente simétricas. Son totalmente simétricas. Es decir, que un evento que sucediera aquí, a un metro, pues este vería que está a un metro menos vt, menos vt, menos metro, o sea, lo vería perfectamente con el cambio de signo. Este sería con la velocidad positiva, pero fíjense que son totalmente simétricas. ¿De acuerdo? Si cambiamos dos por uno o uno por i', da igual. Es decir, las transformaciones son totalmente simétricas y eso también va a pasar en relatividad. Aunque uno vea que el tiempo del otro se atrasa, el otro también va a ver que el tuyo es el que se atrasa. Es decir, va a haber una reciprocidad porque hay una simetría. Por eso es relativo todo. Por eso es relativo todo. Y la contracción de longitudes también y todo este tipo de cosas. Bueno, venga. Venga.